Que es muy sensible, que es muy delicado, quiero hablar de abuso sexual Uno, porque muchos han experimentado la amarga experiencia del abuso sexual Dos, porque una gran mayoría de nosotros tenemos hijos Y no quisiéramos que nuestros hijos experimenten algo como eso Tres, porque es un deber de la iglesia hablar de este tipo de temas Para proteger la iglesia, proteger el liderazgo, proteger a nuestros hijos Y protegernos a nosotros, aunque el abuso sexual tiene que ver con un montón de historias Y aún de gente mayor de edad, yo quiero enfocarme en cómo protegemos la niñez Qué hacer para que nuestros hijos no terminen siendo víctimas de alguien Qué hacemos para proteger aquel que fue víctima y que hoy vive una vida en desorden En todos los sentidos, porque no ha sabido cómo manejar eso llamado abuso sexual A manera de introducción, dicen que por cada persona que hace una denuncia de abuso sexual Hay nueve que no denuncia Lamentablemente el abuso se ha convertido en una epidemia Los pecados sexuales en realidad son y han sido desde la antigüedad Un talón de Aquiles para el ser humano y más para nosotros los cristianos Si sumamos nos vamos a dar cuenta que el adulterio ha dejado más heridos y muertos que las mismas guerras Las relaciones sexuales antes del matrimonio han dejado una estela de hijos sin padre Que luego de ser víctimas se convierten en victimarios La pornografía ha logrado que las relaciones sanas se conviertan en relaciones virtuales, aberrantes En donde cada vez más jóvenes y adultos voluntariamente viven esclavizados en un mundo perdido Sin embargo a mi entender y de todas las desviaciones sexuales que hay Una de las más dramáticas, dolorosas, angustiantes es el abuso sexual Tristemente lo digo porque el abuso por lo menos se define de alguna manera Toda interacción entre un adulto y un menor Un menor es alguien menor de 18 años de ahí para abajo Es interacción que tiene por objeto la estimulación sexual Es todo acto que conlleva una connotación de índole sexual en donde haya penetración o no Entre un adulto y un menor Puede ser oral, tocar, manosear, mostrar genitales Pedir al niño que los muestre, conversaciones sexuales Motivar, obligar o manipular para que el niño presencie actos sexuales Incitar a alguien a ver pornografía Tiene que ver no con penetración sino con cualquier acto de índole sexual Consentido por el menor o no consentido por el menor Ya sea que lo hayan forzado o lo hayan obligado En este sentido es importante comprender algunas cosas que la ley establece Y ya voy a entrar a la palabra porque hay una historia de abuso Que yo quisiera compartirles a ustedes La ley tiene tres artículos que son delicados Artículo 156 ley contra la explotación sexual de menores de edad Prisión, cárcel de 10 a 16 años Quien se haga acceder o tenga acceso carnal, oral, anal o vaginal Con una persona menor de 12 años de edad Cárcel 10 a 16 años de edad Cuando la víctima sea incapaz o se encuentre incapacitada O cuando se emplee violencia, intimidación o manipulación Mire que las connotaciones legales son violentas Segundo artículo 159 Prisión de 2 a 6 años Para el que aprovechándose de la edad Se haga acceder o tenga acceso carnal, oral, anal o vaginal Con una menor entre 12 y 15 años Aún con su consentimiento O sea que la persona que es mayor de edad Tiene relaciones ya sea que la niña o el niño digan Yo quiero, aún así dos años mínimo Seis años de cárcel Aún así, aunque el niño diga Porque se entiende que el niño no es Lo suficientemente maduro para saber elegir Ha sido sensualizado, ha sido víctima de una historia Y él piensa que es objeto de deseo sexual Y termina incitando cuando él o ella no son el objeto Son simples víctimas y se siguen llamando niños Puede el chico tener 15 años y tener corpulencia Puede la niña tener 15 años y estar completamente desarrollada Si tiene 15 o menos se sigue considerando abuso, violación Y la persona mayor que tenga sexo con él O induzca la sexualidad O piense que el niño le estaba coqueteando Y participe, va a la cárcel Tercer artículo 160 Quien pague a un menor de edad O prometa pagarle dándole beneficios Para que ejecute actos sexuales o eróticos Va de 4 a 10 años de prisión Si es menor de 12 De 3 a 8 años de prisión Entre 12 y 15 años Y de 2 a 6 años de prisión Entre 15 y 18 ¿A qué voy con esto gente? Vamos a cuidar a nuestras niñas Vamos a cuidar a nuestros hijos Vamos a cuidar a nuestros adolescentes Como iglesia queremos poner bien delimitado Lo que queremos hacer como iglesia Vamos a proteger aquello que Dios nos ha dado Y que es sagrado Que es la niñez Por lo menos en esta casa Y vamos a hablar de esto Y vamos a denunciar a quien encontremos Intentando al menos algo como esto ¿Por qué denunciaríamos? Porque tenemos dos responsabilidades La primera es una responsabilidad espiritual, moral Dice Levítico 5 verso 1 Si alguien es llamado a testificar Por ser testigo de algo que vio o supo Y no lo denuncia ¿Qué le pasa? Comete pecado y además carga con la culpa Se convierte en cómplice Si usted sabe de un niño que es abusado O usted conoció o escuchó Y usted no lo denuncia Tristemente usted es participante De esa historia Y eso es delicadísimo Por otro lado La ley también En el código de la niñez En el artículo 49 Dice Estarán obligados a denunciar Ante el ministerio público Cualquier sospecha razonable De maltrato o abuso Cometido contra los menores El no hacerlo Nos convierte en personas Adultos negligentes Igual podemos ser acusados De complicidad Porque hablamos de un tema Como estos No se imagina La cantidad de historias Que uno como pastor conoce La cantidad de historias Que uno se da cuenta Y las que parecía Que algo estaba pasando Queremos cuidar la iglesia Queremos proteger la niñez Queremos que usted como padre Y yo también Que tengo dos hijas Nos responsabilicemos al máximo Para cuidar sus corazones Porque si algo destruye vidas Almas Mentes Es alguien abusado Sexualmente En ese sentido Quisiera que vaya conmigo A Génesis Y los que tienen Biblia Busquemos la Biblia Capítulo 34 Versos del 1 al 31 Capítulo 34 Del libro de Génesis Del verso 1 al 31 La Biblia tiene dos o tres casos De abuso sexual En realidad Este es uno de los más conocidos Pero tiene unas aplicaciones Impresionantes Para nuestro tiempo ¿Cuántos aquí tienen hijos? Mire casi el 90% ¿Cuántos han sido hijos? Ah cositas verdad Levantamos la mano Que cosita más linda Todos hemos sido hijos Por supuesto Y quizás Algunos experimentamos Cosas como estas Dice la palabra Capítulo 34 Versículo 1 en adelante En cierta ocasión Dina La hija que Jacob Tuvo con Lea Salió a visitar A las mujeres del lugar Cuando la vio Siquén Que era hijo de Jamor Eleveo Jefe del lugar La agarró por la fuerza Se acostó con ella Y la violó Pero luego Se enamoró de ella Y trató de ganarse Su afecto Entonces le dijo A su padre Consígueme a esa muchacha Para que sea mi esposa Jacob se enteró De que Siquén Había violado A su hija Dina Pero como sus hijos Estaban en el campo Cuidando el ganado No dijo nada Hasta que ellos regresaron Vamos a dejarlo ahí Porque quiero decirle Algunos principios importantes Primer principio Que encuentro En esta historia Y con el cual Debemos prestarle Mucha atención Dina era La hija De Jacob Jacob es uno De los patriarcas De la historia Dina no era Cualquier muchacha Que andaba por ahí Era hija De un hombre De Dios Esto me hace pensar Que el concepto De abuso sexual Le puede ocurrir A cualquiera Porque el abuso sexual No respeta Posición geográfica No respeta Si usted es creyente No es creyente No respeta Clase social El abuso sexual Nace en las entrañas Del mismo infierno Y golpea Lo que se le ponga Por delante Ella era hija De un gran hombre De Dios De un hombre Que posiblemente Oraba De un hombre Que posiblemente Tenía una comunión Con Dios Buena Que pasó Entonces Curiosamente Y a mi entender A esto se le llama Un descuido En el camino Ellos vivían En un lugar Que no era El pueblo De ellos Ya voy a explicarles Algo como esto Cuando Cuando hablo De que es la hija De Jacob Encuentro Algunas cosas Interesantes Busque en Placeresperfectos.com.ar Es un ministerio De Argentina Que habla De este tipo De temas Y tienen unas Estadísticas Que me parecen Muy oportunas De presentar La primera Estadística 2011 Ojo 2011 Se entrevistaron A personas Que tuvieron Experiencias sexuales Negativas En la infancia 61% Dijo que no 40% Casi Dijo que si 4 de cada 10 niños Han tenido En su niñez En el 2011 Experiencias sexuales Siendo niños 4 de cada O sea que usted va A una pastoral De niños Como esta Por ejemplo Y usted comienza A contar Y si hay 120 El fin de semana Saque la proporción El 40% De esos 120 En algún momento Han tenido Algún encuentro Sexual Sin su consentimiento Por supuesto Segunda Que ellos presentan Por lo menos El 69% De estas Experiencias Han sido En las Niñas Que se vuelven Más vulnerables Todavía Sin embargo El 31% Es en los varones O sea De este total De la gente Casi 7 Son Niñas Y 3 Son chicos Debemos cuidar ¿No le parece? Yo hoy quisiera Meter un tipo De miedo santo De verdad De todo corazón Allá aquí A mí nos llaman A veces Los exagerados Porque cuidamos Demasiado A Fiorella Para que no anden En las casas Porque Ya les sigo contando Número 3 El 55% De la gente De los chicos Fueron abusados A través del manoseo El 26% Tuvieron abuso físico El 13% Fueron violados Y el otro porcentaje Tiene que ver Con otro tipo De aberraciones En la sexualidad Y la última Interesante Esta última Es un porcentaje Muy parecido Las denuncias De gente abusada En la ciudad A gente abusada En zona rural Antes decían Y yo escuchaba Es que la gente En zona rural Abusan más Que en la capital Porque nadie sabe Están metidos Pero bueno Según las estadísticas Oficiales Casi que es la misma Cantidad de abusos Las que se dan En zona rural Que la que se da En la capital De cualquier país Esto nos tiene Que a nosotros Encender las luces rojas Tenemos hijos Son nuestra responsabilidad Debemos cuidarlos Hasta la muerte Debemos Bueno Y en ese sentido Yo quisiera hoy Crear un poco Un poco de conciencia Segunda característica Que encuentro en Dina Y para mí Este es el problema primario Dina estaba En el lugar Equivocado Jacob Y toda la prole Que tenían Y toda la familia Que tenían Y todos los recursos Que tenían Ellos llegan Hasta Canán Donde está este hombre Que es el dueño Del lugar Le compran una parcela Viven allí Mientras los hermanos Salían con las ovejas Y las vacas Dina estaba en su casa Sin embargo Un día Dijo Dina Voy a ir a conocer A las mujeres De este pueblo No tenía que andar En ese lugar Tampoco es culpa de ella Que en ese pueblo Viviera un agresor Sin embargo Ella estaba en el lugar Equivocado Y al estar en el lugar Equivocado Casi cualquier cosa Puede pasar Le digo Algunos lugares Equivocados Ella estaba en el lugar Equivocado Lejos de la protección De su familia Parientes extraños Y dejamos a nuestros hijos Con parientes Que no conocemos Sus historias Mire yo sé Que es complicado Pero es que nadie sabe Y dejamos a pequeñitos A pequeñitas A la par de gente Que no sabemos Como están en sus mentes No importa si duerme En mi cama No importa Tranquilo No le va a hacer nada Y están en lugares extraños Sale el hijo A vacilar todo el día Y donde está Metido en la casa Del vecino Y no sabemos Si ahí vive Un agresor Un violador Pero los mandamos A los de los vecinos Y es nuestra responsabilidad Lugares extraños Gente peligrosa Lugares Lugares oscuros Aún en casa De familiares Porque al tico Se le conoce Por confiado ¿Se ha dado cuenta? Entonces deja Los vidrios abiertos Es un tirito Que dejó el carro Ya ven Cuando llega Ni siquiera tuvieron Que quebrar el vidrio Ya se llevaron la compu Confiado Y por confiado A veces Termina llorando Las cosas que no quiere llorar El hijo se encierra En el cuarto Cinco, seis horas En la internet El papá nada sabe Y ahí está detrás De la internet Otro tipo En algún país Mostrando sus órganos genitales Pero nadie sabe Padres Debemos comenzar A estorbar Como nunca antes Si no queremos Llorar Como nunca antes Debemos comenzar A afectar La vida De nuestros hijos Debemos ser Un poco más presentes Estar allí Insistir Molestar Cortar el internet Si es necesario Saber donde están Conocer a la gente Y con quien los dejo Investigar De lo contrario Nos meteríamos En un aprieto En un apuro No lo olviden Los hijos Siguen siendo Nuestra responsabilidad Total Y Dios nos manda A nosotros A cuidarlos Con todo el corazón Número tres Tercera característica Que encuentro Y aquí me voy a Detener un poquito La violación Jefe del lugar Alguien que estaba En autoridad Sobre la muchacha La agarró Por la fuerza Se acostó Con ella La violó Entendemos Claro Cuando la toma Por la fuerza Es que ella Posiblemente Dijo que no Peleó Tuvo que agarrarla Por la fuerza Y la violenta Sin embargo Una gran mayoría De violaciones No son por la fuerza Le hacen creer Al menor Que él tuvo La culpa Le hacen creer Que él fue Quien insistió Le hacen ver A él Que él es El villano Y el adulto El enamorado De la historia Dina Nació muy cerca De José Este es el capítulo 34 En el capítulo 39 José tiene apenas 17 años Es muy posible Que ella también Fuera menor De edad Cuando le sucede Esto Este hombre Siquén No solo la viola Sino que la rapta Y la mete en su casa Y luego no tiene El valor El valor moral Para ir a enfrentar La historia Sino que manda El papá Ve a mi tata Me enamoré Que descaro Hay una escena De una película Mexicana Y saluda A los mexicanos Que nos ven Allá en el país Que cuando ahora Que fui a México Hay unos buenos amigos Que nos ven siempre En internet Sin embargo Hay una película Que una vez Estaba viendo De Vicente Fernández Sabe que él es El típico Macho remachón Y el hombre Llega en su caballo Se mete en medio De una maleza Hay una mujer En medio de la maleza Él se baja del caballo Y la viola No presentan Nada más presentan Que él está encima de ella Presentan la cara Él se levanta Ella está llorando Y él la mira Y le dice Yo sé que te gustó Basura de producción Sé que te gustó La mujer llora Y luego le dice A la amiga Estoy enamorada Hay un síndrome allí Hay un problema Hay algo que no calza Hay algo que no es correcto Bueno Quizás y en el fondo Si es cierto Quizás en el fondo La víctima se termine Enamorando del abusador Y siente asco De sí misma Porque le pasa Algo como eso Quizás en el fondo La víctima siente Deseo sexual Y se siente mal Por sentir deseo sexual Y es normal que sienta Si todos sentimos Y vive en la vida Culpándose por todo Lo que le pasó Porque yo también tuve deseo Porque en algún momento Yo mismo le busqué Y no han caído en cuenta De que siempre fueron víctimas En esta historia Hay una deshonra pública Todo el mundo se da cuenta Porque él no solo la viola Sino que la mete en su En su casa Otra parte de esta historia Delicada es que La gente de Dios No podía casarse Con gente de otros pueblos Porque perdían de vista Al Dios que tenían Y podía la persona Terminar siguiendo a otros dioses Hicieron todo lo malo Este pueblo En contra de esta mujer Dina De esta muchacha Pero mire lo más delicado Quiero hablarle De las características De un abusador Al final de la reunión Hemos preparado una hoja De indicadores De abuso sexual Para niños en preescolar Para niños escolar Y para niños adolescentes Cuáles son las señas Para comenzar a cuidarnos De ellos Se las vamos a regalar No lo voy a enseñar esto Solo las vamos a regalar Al final Ahorita voy a hablar De las características De un abusador Esta es la más delicada La principal característica De un abusador Es que Nunca aparece No es que tiene Cara de loco Y la lengua afuera Y los ojos Dándole vueltas Y brillantes Y anda viendo A todos los chiquitos Así Inmediatamente se reconocería ¿No es cierto? Porque hay abusadores Y hay abusadoras Sin embargo La mayor cantidad Son hombres No parece Nunca Por eso cuando Se le toma prisionero Y va para la cárcel La gente dice Pero, pero No sé ¿Cómo se llama? ¿Quién? Carlitos Jamás Debe haber un error Es que el abusador No parece Se presenta Como el mejor amigo La mejor persona La integridad andante Tiene una habilidad De dar dos apariencias Una habilidad Increíble Que no nace en Dios Características No parece Se lo voy a Se lo voy a A comprobar Mire el verso 19 Del capítulo 34 De Génesis Verso 19 Capítulo 34 Del libro de Génesis En su parte B En la parte B ¿Saben de quién estamos hablando? De Siquem El hijo Del alcalde El hijo del presidente Estamos hablando De alguien Que jamás La gente Pensaría Tan enamorado Estaba Siquem De la hija de Jacob Que no demoró En circuncidarse Como Siquem Era el hombre Más respetado En la familia ¿Quién era Siquem? El último Que la gente Hubiera pensado Que podía violar A una menor El último Cuando veo Cosas como estas Y miro la historia Veo los periódicos Y analiza uno El montón de estadísticas Que hay Descubre uno ¿Es cierto? El ofensor Nunca parece ofensor Siempre parece Una buena persona En este sentido Quisiera ponerle Algunas De las características Extra Que aparecen En Placeresperfectos.com ¿Qué piensa el abusador? Que el no comete Ningún mal Que necesita El sexo Como un alivio Que a los niños Les gusta Y por eso Es que el lo hace Que ellos Dieron su consentimiento Y en todo caso Si el no hace Otro lo va a hacer Entonces mejor Lo hace el Esa es la mente De un abusador Hay perversión Hay maldad Hay falta de dominio En realidad Hay una historia De dolor De amargura En su alma Que no ve niños Como seres humanos Los ve como Un pedazo de carne Continúo ¿Quiénes son los abusadores? Prestenle atención Por favor A estas que voy a poner acá El 94% De la gente abusada De los niños abusados Fueron abusados Por un familiar O un conocido El 6% Por alguien Fuera de la casa Mire que casi El 100% Del abuso sexual A los niños Es en el hogar Alguien cercano Alguien familiar Alguien en quien Confiaban Alguien a quien Le confiamos Los hijos Segunda estadística De ¿Quiénes son los abusadores? De 10 Jóvenes abusados 9 fueron Por algún conocido Familiar O vecino La tercera Y esta es delicadísima De los abusados El 5% Han sido por parte Del abuelo El 7% Padrastro 8% Papá 21% Hermano 28% Los primos 38% Tíos Significa esto Que a partir de ahora Voy a ver a los tíos Con cara de diablo No Y si No porque no todo mundo Es así Mire que son 4 de cada 10 tíos Por lo menos En esta estadística Sin embargo Entonces cuidemos De toda la familia Por eso le decía Le quiero asustar No pero si Cuidemos a nuestros hijos Cuidemos sus corazones Sepamos como es el tío Con quien lo dejamos Sepamos como es el abuelo Con quien lo estamos dejando Cuidemos Pongamos límites Relacionales Expliquemosle al hijo Que no se toca Que no se dice Que no se habla Enseñemosles a golpear A patear Y a correr Enseñemosles a denunciar Formemos a nuestros hijos Y no lamentaremos Historias en la vida Continúo A la gente que Les preguntaron Quienes han sido Los abusadores El 52% Un familiar 46% Un vecino Un conocido Un 2% Un líder O algún pastor En esas proporciones Son las estadísticas Pon la que sigue Por favor Mire que delicado Recibió consejería Después del abuso El 45% Si un 55% No 5 personas Punto 5 Que han sido abusadas Nunca recibieron Administración Atención Compañía Andan por la vida Con amargura en su alma Y le voy a decir Las consecuencias Para que se den cuenta Que un abuso No es algo sencillo Ni es algo fácil Es algo que solo El Señor puede transformar En el corazón de la persona Pon la que sigue Por favor Que edad tenías Cuando ocurrió el abuso Esta es también Muy dolorosa El 77% Menos de 12 años Robaron Su inocencia El 23% Más De 12 Años Interesantemente Para los niños Menores de 12 años El promedio Fueron abusados A los 8 Y para niños Mayores de 12 El promedio Fueron abusados A los 13 Años de edad Se da cuenta Que quien a esa edad Quiere una historia Como esas Quien a esa edad Toleraría Algo como eso Quien tiene la capacidad De enfrentar un abuso Sin que se le parte El corazón en dos Y la última Evidentemente Lo que les decía ahora Las niñas Menores de 12 años Son las que más Sufren el abuso 7 De cada 10 niños Son niñas Son las más vulnerables Son las más frágiles Posiblemente Las que son más fáciles De engañar O De las cuales Se aprovecha más El varón Número 4 En la historia De Génesis Capítulo 34 Consecuencias Le cuento la historia Para que no la lea allí Se la interpreto Llega el papá De Siquem Y le dice al pueblo De Israel Vean gente A Jacob Ni siquiera se disculpa Bueno yo sé Que mi hijo Violó a la hija De ustedes A sus hermanas Pero mira Perdón Nada Él simplemente llega Mi hijo está enamorado De la que violó La tiene en la casa La quiere como esposa Así de Cínico Los hermanos están Bravos Con ganas Dolidos Llenos de ira Dice el verso 7 El papá es un alcahueta Que tiene un violador En su casa Y no hace nada Más bien lo defiende Y le va a buscar esposa ¿A quién? La violada No le da pena No ha entrado en razón Que lo que está haciendo Es defender a un agresor Y el papá Le dice Mire que hacemos Los hermanos Que son hábiles Le dice Ven hagamos algo A nosotros nos es prohibido Casarnos y emparentarnos Con gente que no sean De nuestro pueblo Pero si todo el pueblo Se circuncida Le cortan el prepucio De su pene Podríamos emparentar Y a nuestra hermana Se la dejamos a su hermano Malévolos en realidad también Porque El papá lleva la noticia Al hijo El hijo habla Con toda la gente Del pueblo Y le dice Vean gente Yo soy el hijo Del dueño De este pueblo Todos aquí Trabajan para nosotros Esta gente Es muy buena gente Yo quiero a la hija De ellos Nos van a dar A sus esposas Podemos casarnos Hacer emparentaciones Algo bellísimo Va a suceder acá Pero necesitamos Mire Circuncidarnos todos Toda la gente Como él era un hombre Muy respetado Los hombres dijeron Está bueno Entrémosle Saben Dice la historia Por lo menos Que cuando la gente Se circuncidaba No es como ahora Que lo duermen Y que cortan con bisturí Luego cosen Habían piedras afiladas Donde jalaban el prepucio Y juácata Luego la técnica Para que eso se rara No sé cuál era Lo que sí sé Es que dolía un montón Si un bolazo duele Dice la Biblia Cuando estaban Todos los hombres En el tercer día De la circuncisión En su máximo dolor Incluyendo al papá Incluyendo al violador Aparecieron dos de los hermanos Con espada en mano Los vieron en el suelo A matar uno por uno Y mataron A todo el pueblo Y dijeron Hemos vengado La deshonra De nuestra hermana La sacaron De la casa Del violador Y la pasaron A su casa Un solo acto Una destrucción Total Tomaron a las esposas Del pueblo Los niños El botín Y se lo dejaron ellos Jacob se enoja Que han hecho A partir de este momento Todos los pueblos Nos van a odiar Porque esta gente Nos recibió Y ustedes Les han matado Ahí termina la historia Pero no termina Porque ahora Sacaron a Dina De la casa Pero quien la saca De la prisión Donde quedó En su alma Ya la liberaron De la casa Ahora quien la libera Del dolor Que sintió Por el abuso Quien la libera De la angustia Quien la libera De la vergüenza Ahora quien Porque la venganza No la libera Ahora hay que trabajar Con su vida Mira las cosas Que le pasan A alguien Que ha sido Que ha sido abusado Tiene consecuencias Desastrosas La primera Es que la persona Que ha sido abusada Tiende a acomodarse Al abuso El niño La niña Primero guarda Un gran secreto Y a nadie Se lo cuenta Segundo Se siente impotente De que de por si Esto lo van a seguir Haciendo por años Tercero Cree que está Atrapado Y se acomoda Cuarto Se anima A divulgarlo Y cuando ve Que hay un problemón Entonces se retracta Las segundas Consecuencias Son las consecuencias Cognitivas Se le distorsiona El concepto De confianza Ya no confía En nadie Y para el que fue abusado Cuando era pequeño Posiblemente Ahora es grande Tal vez se identifique Con algo como esto Le cuesta confiar Piensa que el mundo Entero es agresor Se le distorsiona Su concepto De privacidad Mi vida Le pertenece A quien quiera Se le distorsiona Su concepto De amor Amor es sexo Se le distorsiona Su concepto De sexualidad Hay unos que Se hipersexualizan Y andan por la vida Con parejas sexuales Se confunden En su sexualidad Hay unos que Sencillamente Cambian de rumbo Completamente Y otros Que no quieren nada Con la sexualidad Son los extremos Hay una distorsión Del concepto De hombre O mujer Ya no sé Que soy No sé que quiero En la vida Están las características O las consecuencias Emocionales Una persona abusada Sale en búsqueda De amor Porque piensa Que el sexo Es amor Tiene sentimientos Desvalorizados Se siente diferente A todos Pierde el control De su vida Se siente amada Amado por lo que hace Él o ella Se considera Que es propiedad De otro Y tiene severos Sentimientos de ira Soledad Culpa Miedo Dolor Ideas suicidas Se culpa Por haber confiado Y están Las consecuencias Conductuales Desconfía De todos Vive aislado Aislada Con conductas Autodestructivas Vicios Enojo Explosivo La atracción Hacia el mismo Sexo Después del abuso Estadísticamente Se triplicó En los hombres Se duplicó En las mujeres Hay tristemente Muchas consecuencias A través de un abuso Mismas De las cuales Podríamos cuidar El corazón De nuestras niñas Cuidar el corazón De aquellos Que son Más vulnerables De aquellos Que no saben De aquellos Que pueden ser Sensualizados Voy terminando Cómo ayudar O cómo prevenir En realidad Un abuso sexual Proverbios 24 11 dice Salva A los que estén En peligro De muerte Le digo algunas Sugerencias Uno Siendo responsables De que nuestros hijos No estén en lugares Extraños Y cuando hablo De lugares Extraños Me refiero A cualquier lugar Donde yo No lo conozca Donde no sepa Realmente con quién Está Donde pueda ser Un peligro Para mi hijo Para mi hija Que nos llamen Locos No importa Pero nuestros hijos Tendrán protección Exagerados Es mejor Que le llamen A uno exagerado Que no alguien Que llora Toda la semana Porque su hijo Fue abusado Segunda característica Desarrollando Una desconfianza Santa Hable con sus hijos Y explíquele La maldad Que hay en el mundo Cuéntele Lo que los hombres Y mujeres Son capaces De hacer Adviértale De cómo defenderse Hablele De las cosas Que un adulto Podría decirle A un chico Que no pasen Por ingenuos Sino que sepan Y tengan armas Para defenderse Número tres Enseñando a nuestros hijos Sobre sexualidad sana Y la mejor forma Es mamá Papá O solo mamá Si está ella sola O solo papá Si está él solo Sentándose a hablar De sexualidad Abiertamente Número cuatro Quitando los mitos Y las mentiras Acerca del abuso Primer mito Eso no le pasa a uno Las cosas malas Le pasan a otros Pero uno nunca Segundo mito Ah está la vida Y todo el mundo Le va a pasar algo Como eso Mitos El hombre Necesita hacer algo Como eso En la vida Mitos Sea familiar O no La denuncia Hay que ponerla De lo contrario Nos hacemos Cómplices Número seis Exponiendo al abusador Y defendiendo A las víctimas Porque inmediatamente Uno dice Pobrecillo el abusador Pues si Pobrecillo Sin embargo Aquí hay una víctima A la que hay que darle Prioridad No al abusador No es que si lo acusamos Y va a la cárcel ¿Quién es la víctima Y quién vivirá En una cárcel De amargura Si no trabaja su corazón? ¿Quién es la verdadera Víctima de la historia? El que abusa O el chico Que no tenía la culpa De nada Y que al final Él piensa O ella piensa Que son los responsables Y los causantes De la historia Y número siete Permitiendo Que Dios Restaure El corazón Quebrado Estoy convencido Muchos hoy No han disfrutado La plenitud En Dios Por un abuso De ayer Viven atrapados En oscuridad Viven pensando En que sus vidas Pudieron haber sido Diferentes Y Dios puede sanar Muchos hoy De nuestros hijos Pudieran estar En peligro En riesgo Si no hacemos Algo a tiempo Quizás esta es Una llamada De atención Para alguien Hoy Quizás Quizás es Dios Diciéndole a alguien Cuídelos Cuídelos más Quizás es una llamada Para que Alguien Tenía alguna idea Rara La entregue A las manos De Dios Quizás hoy Pudiera ser Una diferencia Una enseñanza Como estas No es En realidad Algo ajeno A lo que estamos Viviendo Actualmente Es algo Que sucede Es algo Que le pasa A la sociedad A nuestros hijos Termino Proverbios 6 Verso 17 Le pido Que lo busque Por favor Proverbios 6 Verso 17 Dice la palabra Dios Aborrece Las manos Que derraman Sangre Inocente Y es Vengador Una persona Pudo haber hecho Un abuso Nadie se dio cuenta Dios Si Dios Si Y es Vengador De estas Historias Trabajaba en Alajuelita Y llegó Una señora De un precario Al que le dábamos Alimento La señora Llegó Profundamente Afectada Y me dijo Yo era pastor De jóvenes Cuando eso Pastor Me dice Ocupo Que me ayude Llora Que pasa Yo tengo Una hija De 5 Años Y Una hermana De la iglesia Donde asisto Me dijo Tuve un sueño Y en el sueño Su esposo Abusaba A su hija Yo no sé Si es de Dios O no es de Dios Solo le digo Investíguelo Pudiera ser La señora Llega con su hija De 5 años De edad Una morenita Bellísima Dulce Estaba jugando La señora Está Amargada Llorando Como hago Como hago Bueno Hablemos Con la bebé Nos sentamos Con la niña Le pregunto Cuéntame Cómo está Tu vida La chica Me dice Bien Tu papá Bien En algún momento Te ha hecho Algo que te parece Extraño Y dice Si Todos los días Me toca Hace cosas La señora Comienza a llorar Y yo también Tiene 5 Años De edad Mientras La chiquita Le digo No digas más La señora Entiende Que se trata De abuso Vaya A la Al lugar Y pones La denuncia La señora Inmediatamente Dice Es mi esposo Le digo Si Y ella Es su hija Debes Protegerla Cómo Terminó Esa historia Muy triste Sin embargo Una niña Protegida Amada Cuidada Como tiene que ser Yo quisiera Que hoy Oráramos Por nosotros Por nuestros hijos Por los hijos De aquellos Que conocemos Y sabemos Que pueden estar En algún riesgo Quisiera Que oráramos Por aquel Que de pequeño Algo le pasó Y pudiera Haberse pegado Su corazón Pongámonos De pie Por favor Y oramos Juntos A Dios El perdón Si Es el camino Pero el perdón No restituye La confianza Hay que perdonar Más que llamar Al fatalismo Hoy Con esta enseñanza Es llamar A la responsabilidad Porque algún día Dios nos preguntará Donde están tus hijos Que pasó con ellos Y vamos a poder decir Bueno Señor Estorbe todo lo que pude Dije todo lo que pude Pelé todo lo que pude Protegí todo lo que pude Me acompaña a orar Por nuestros hijos Señor Señor en el nombre De Jesús Hoy nos unimos Como iglesia Cada vez más Escuchamos historias Lamentables De chicos Con adultos De niños Que ya cuando son Grandes Fracasan en sus Relaciones Una y otra vez Y no saben por qué Hoy queremos En el nombre De Jesús Suplicar No sólo que tú Los cuides Sino que nos des La sabiduría Para protegerlos Acá también nosotros Para que tengamos La habilidad De saber Donde dejarlos Y donde no Para que podamos Leer las señales De sus vidas Para que podamos Amarlos Y protegerlos Aunque nos llamen Exagerados No importa Señor No queremos Que un hijo Nuestro termine En un lugar Diferente De tu plan Perfecto No queremos Que un hijo Nuestro termine Llorando Una amargura Por años Por favor Y en el nombre De Jesús Guarda Sus vidas Y enséñanos A nosotros A ser Todo lo responsable Que debemos Ser Enséñanos A nosotros A cuidar Sus corazones Amar Sus vidas Enséñanos A nosotros A denunciar Cuando debamos Denunciar Y a proteger Cuando debamos Proteger Además queremos Orar Por aquellos Que de pequeños Fueron abusados Que posiblemente Sus vidas Se desviaron En el camino Por aquellos Que fueron lastimados Como esta niña De cinco años Por aquellos Que nunca quisieron Lo que vivieron Sin embargo Tenían un Agresor En el hogar En la familia Y que al día De hoy Cuando recuerdan Vuelven a llorar Se asquean En el alma Porque se preguntan ¿Por qué Me pasó esto? Sin embargo Comprendemos Señor Que eso es la maldad Humana No era tu plan Nunca lo fue Sin embargo El ser humano Ha tomado Decisiones Tan destructivas Por eso Suplicamos En el nombre De Jesús Que puedas Aún sanar El corazón De aquel O aquella Que de pequeño Experimentó Este tipo De dolor Que puedas Que puedas Llegar Hasta el corazón Señor De aquel O aquella Que de pequeño Vivió el susto La agonía El deseo De morir El deseo De escapar Aquel que vivió La impotencia En su máxima Expresión Para que Para que Le animes Para que Sane Lo más Profundo De su Alma Y pueda Avanzar En la Vida Señor Y pueda Dejar Atrás Lo que Debe Quedar Atrás Lo que Debió No haber Pasado En el Nombre De Jesús Por favor Socorre Aquel Que aún Llora Por la Traición Del pasado Hazle Perdonar No significa Que restituya Una confianza Pero hazle Perdonar Señor Al victimario Ya no Tanto Por él Sino Por sanidad Del alma Hazle Reaccionar Positivamente Ante la Vida Hazle Buscarte Como un Tesoro Señor En el Nombre De Jesús Quita La Amargura De su Alma Y en Su Lugar Que tus Brazos De Amor Cultiven De Nuevo Un Corazón Que no Debió Haber Sido Golpeado En el Nombre De Jesús Oramos Por la Iglesia Oramos Por el Liderazgo Por la Familia De Vida Abundante Del Sur Para Que nos Des La Habilidad De Hacerlo Bien Para Que nos De La Sabiduría De Honrarte Señor Para Que como Iglesia Protejamos Nuestras Vidas Y La Vida De Los Niños Que aquí Vienen Guarda El Pan y Los Albergues Y La Gente Que va Allí Guarda La Gente Que va Adoptar Hijos Con Casa Viva Guarda El Corazón De Los Líderes De Jóvenes De Los Maestros De La Pastoral De Niños De Mi Vida Como Pastor De Los Líderes Guarda El Corazón De La Iglesia Señor Permítenos Hacer Bien Cuidar Llamar Proteger Que al Final Para Eso Fuimos Llamados Señor Oramos En el Nombre De Cristo Jesús Amén Amén Antes De Que Se Vaya No Se Mueva De Allí Mónica Alonso Nos Van A Ayudar A Repartir Las Hojas Y Por Favor Luego Hace La Filita Para Anotarse En El Día De Oración Que Usted Vaya A Escoger Cualquier Día Que Usted Escoja Oramos Ese Día Todo Lo Que Podamos Por La Iglesia Por Todas Las Cosas Y Ayunamos También Dios Los Bendiga Que La Paz De Cristo Este Con Ustedes